¿Qué insinuas, Lili? Bueno, no sé si creer de verdad que Mei Mei logró controlar a la bestia. Solo es una niña. Es cierto, si el de Mei Mei se parece un algo al de mí. Mei Mei es mejor que nosotras al controlar al panda. Soportó cada detonante. Hasta la caja de mi niño. Pero es imposible. Que solo recuerda mi amor por ella y le da la fuerza para estar tranquila. Exacto. En fin, gracias por los regalos, pero hoy me dormiré un poco antes. Obligar a ese animal a no salir te quita toda la energía que posees. Claro, cariño. Ya duermo. ¿Puedes descansar? Mei Mei, ¿puedo hablar bien? Necesito hablar contigo. Ah, claro. ¿Qué pasa? Encontré esta.